vídeo bebesita aquí hola buenas noches aquí voy a sacarles un videíto lindo me gustó la luna me encantó esta luna media luna que hay por eso les estoy sacando este videíto para un día antes del 14 de de febrero ya se me olvidó oh my god oh my god pues aquí es el centro de los ángeles con la lunita hermosa como ven mi gente como ven y aquí vamos rumbo a casita que bueno hasta nuestra nueva casita y aquí está el centro de los ángeles de noche miren se mira hermoso verdad y aquí está mi amorcito di hola mi amor hola buenas noches aquí estamos grabando un poquito del centro de los ángeles mi bello hermoso los ángeles como ven san pedro y tal 110 y aquí está el merodan town que le dice ok a ver si les gusta mi bello hermoso los ángeles ok de noche esperando el 14 de febrero el día de los enamorados nosotros pues todos los días yo cada minuto cada hora estoy enamorada de ti mi amor ok cada día cada día cada minuto no necesito esperar este día que bebe este te lo dedico a ti este esta noche mira que hermoso que bebe este te lo dedico a ti mi amor así es el tráfico de ahorita son las 11 34 y casi media noche y miren está un poco vacío el tráfico o me gusta este este se mira como un puentecito no está bien lindo es de noche aquí ya vamos a un poco a casita ok espero les guste mi video mis angelitos bellos ok saluditos a todos vamos a y con a la coquiz y el sombrero azul annabel por si algo en lo que lo que está si purenita y a todos mis angelitos ok Los queremos mucho, Nelly Fichardo, Nelly Gómez, Nelly Ventura, Faiotri, Tricalifas, a todos, ok? Besitos a todos y les deseo un bonito día para mañana, ok? Feliz día de los enamorados. Mañana les vamos a hacer otro video. Y de la amistad también. Para el día de la amistad y el día de los enamorados, así como nosotros, estamos, hay que darle al amor todos los días, ok? No solo el día de ahora, todos los días, darse un besito en la noche, antes de dormirse, antes de irse a trabajar, los que trabajan pues en estos, ahorita pues no trabajamos nosotros, verdad? Pero, este, cuando nosotros trabajamos todos los días en la mañana, un besito en la noche, un besito también, para que el fuego del amor nunca se vaya, ok? Un gran consejo. Y de esta, eh, mujer enamorada. De sus, ¿verdad mi amor? Sí, mi amor. So, salud a la baby. Y aquí está, aquí está mi Ivory también. Ahí está su agüita. Y miren, todavía está, ya tenemos cosas que estamos moviendo. Pero ya, mañana se van todas estas cosas, ya. Ya no vamos a tener aquí, como storage aquí. Pero, bueno, me despido, ok? Espero les guste mis angelitos bellos. Happy Valentine. Buenas noches. Happy Valentine para mañana, ok? Se la pasan bonito. Y espero ver más videitos de ustedes, los que hacen, que si valen. A ver qué nos tienes para mañana. Melina. Melina. Todos, todos. Todos, todos. Tailin. Todos, todos, todos. Bye, Chayito, gente, bye. Se me cuida mucho. Besos.